Audio novela Todo pasa De fantasmas Y el tiempo Autor Luis Alberto Bataglia Capítulo 12 ¿Qué hizo Peter? Escribe un mail A Gabriela Y recibe esta respuesta No soy aquella, Juan La de los besos en el parque Y los sueños en el corazón No soy la misma Ni tú serás el mismo No soy aquella, Juan La de la librería La de la playa No soy aquella El tiempo me cambió No soy aquella, Juan La que te quiso Confundido Mira la pantalla de la PC Y responde lacónicamente No soy Juan Escribe en un papel Hijo No me olvides Mientras regresa a su existencia cotidiana Días enteros Todos los días Cada vez que el teléfono suena Es un abogado O un cobrador Y Ruiz Despojado de todo Hasta del alma Llora como un bebé Y así pasan las horas Y así pasan las horas Anaí El amor de su vida Es una presencia De unas horas por semana Ella y su pequeño Fénix Como el ave Pasan volando Y Ruiz Se queda solo Otra vez Como siempre Cambiaron tanto Las cosas En su vida Desde que fue Aquel coordinador Del taller literario Y escritor Descubrió Que aquellos Habían sido Solamente Los primeros capítulos De una novela Que termina mal Apenas somos Un boceto En el vacío Un espejismo Una alucinación Una desgracia Definitivamente Don Ramón Es una novela Espantosa ¿Qué hizo Peter? No corrigió nada Peter está de vacaciones En las Bahamas Lo corrigió Rosa Pero es encargada De limpieza Pero le dije Ancherino Y no quiso Y Rosa aceptó Era todo tan relativo Pensó El poco tiempo El mucho tiempo Tan solo van O juegos Ante la eternidad Si viviese de nuevo Aprovecharía mucho más Este milagro De existir ¿Pude estar con mi hija? Sí Cuando tenía 8 años Te arriesgaste Y cambiaste de trabajo Te hiciste cretor Y Te fue muy bien Y a mi hija Nunca la voy a volver a ver Y al licenciado Recordó la emoción Su primer Y hasta entonces Su único trabajo Las calles de Saavedra Las ganas de saltar Aquella chica Que lo miró pasar Con esos ojos azules Con esos ojos Hermosos Y tristes Recordó Sus 18 años Y todos Sus sueños Nuevos Y para entonces Por favor La vida Era una fiesta Para tu hija Vas a tener que esperar Porque tiene 30 años Y goza de buena salud Salvo que un hijo de puta La mate O la secuestren Los delincuentes De la trata Se mueren enseguida Cuando se la llevan A esos lugares espantosos Que no le pase A la mía le pasó Está por venir a verte Le hablé de vos El licenciado está viejo Pero vive todavía Pero para él No vas a tener Que esperar tanto Mía Por favor Ayudame Que tu papá grita Y no lo puedo despertar Afuera Se hizo un silencio Desgarrador Papá ¿Dónde estás? ¿Y qué hacemos acá? Principalmente Miramos a los vivos ¿Viste la película Sexto sentido? De M. Nights Shyamalan Actuaba Bruce Weiris Como el doctor Malcolm Crown Bruce Weiris Duro de matar Luz de Luna ¿Te acordás? Rodolfo recordó Sobre todo Luz de Luna Esa serie Que le trajo De nuevo Sus 20 años Hoy tan lejanos Sí papá Pero me da bronca No es tu culpa No te dejaron pasar Encendieron la televisión Y el energúmeno decía Todos los trabajadores Hicieron paro Por decisión propia Sin ninguna presión Sin ninguna presión Mentira Todo pasa Hijo Ellos también Fue raro Él había pensado Y repensado Sobre la vida y la muerte El Big Bang El origen Y el fin Pero lo que nunca había pasado Por su cabeza Fue la nada pensante La nada que recuerda Que fue algo Y sufre de nostalgias Estaba vivo en verdad Y en soñaciones Se creía muerto O era un muerto Que soñaba vivir Ah, sí La vi con mi madre Yo tenía 40 años Más o menos ¿Viste? Ya comenzás a recordar Ah, por cierto Te pido disculpas Por el día Que nos reímos de vos Mientras tomábamos té Ya no tiene importancia Pero me lo acordé Toda la muerte Poco después Fui a tu casa Yo trataba De hacerte reaccionar Para que tuvieras Una vida mejor Esas cosas Las hacemos los muertos No hay ningún Dios Dios Somos nosotros ¿Y qué hacemos Cuando nos sentimos mal? No nos duele El cuerpo Porque aunque nos parece Que sí No lo tenemos Pero el alma sí Duele mucho Y... Nada podemos hacer Estamos muertos Miró una foto Una foto vieja Estaba con Melissa Esa y mía Chiquita En el zoológico La historia se reitera Como una rueda Como una calecita Como una llovizna Un día somos los dueños del mundo La promesa de futuro Y un día Simplemente Somos pasado Ausencia Olvido Yo no elegí morir No elegimos morir Como tampoco Habíamos elegido vivir Esa voz la conozco Licenciado Sí A la orden Acá estoy Amigo Rodolfo ¿Se murió? Y... Sí ¿Para qué disimular? Pedro Te presento a mi licenciado Mi psicoanalista ¿Aprendió Rodolfo? ¿Qué cosa? Que yo era licenciado Y no doctor Bueno Ahora no soy nada ¿Y cómo va tu muerte Aristides? Le voy a pedir Que no me tutee Por una razón A Rodolfo Siempre lo traté de usted Y no me gustaría Hacer diferencias Por supuesto Lo entiendo Pero con Rodolfo Nos estamos tuteando Ah ¿Sabés quién soy?